Algo grande está llegando a la isla Pengu. Y nunca se cansen de ser fabulosos. Rock and roll. Y ahora sí, los Hang Five, el equipo más extremo. Surfean la tierra y viven un sueño. Están aquí. Wow, los Hang Five. Verlos surfear me hicieron quien soy. ¿Qué tal, amiguitos? Eres el mejor. De Sony Pictures Animations y los WWE Studios, Jay-Z, Undertaker, Hunter, Paige y el señor Magmajo pondrán a Cody y a sus amigos bajo la prueba más dura. Este es el mapa lugar de surf más legendario del planeta. Es un cementerio de surfistas. Para subirse a las olas más peligrosas del mundo. No solo tienes que surfear, tienes que sobrevivir. Es mi oportunidad de salir de Pengu y hacer algo con mi vida. Los llevarán bajo su protección. Si se caen aquí, se convertirán en carne rostizada. ¡Ey, no me comas! ¡No soy comida! Para que puedan superar sus temores. ¡Ah! ¡No puedo mirar! Este es el momento que hemos estado esperando. ¡Resiste! Y descubrir el valor del trabajo en equipo. Nos cuidamos a nosotros, no importa qué. Reyes de las Olas 2, Wave Manía. Levanto con las piernas una enorme roca. Luego me paro en una mano. Mientras sigo levantando una roca con las piernas.